Hola, me llamo María Alemán y soy la responsable de la línea de negocio de Agile en AT Sistemas. Estamos viviendo un momento de reinvención organizativa que se debe a los entornos actuales BUCHA. BUCHA son las siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Las empresas están cambiando de forma crucial la forma en la que colaboran internamente y con el exterior, con un único objetivo, tener la capacidad de entregar a sus clientes de forma frecuente productos atractivos y diferenciadores en un mercado que cambia y que requiere adaptación constante. En AT Sistemas ofrecemos una solución completa al reto de la transformación Agile desde el punto de vista cultural, de procesos y tecnológico. Una transformación liderada por las personas, con foco en el cliente y en el negocio. Nuestra solución se basa en una aproximación denominada Transformation Sprint, que nos permite entregar valor desde fases muy tempranas. Colaboramos a diario con otros centros expertos con el fin de agilizar y el ciclo completo de desarrollo de software, como ALM, Atlassian, Cloud, Microsoft, CUA, DevOps, etc. Somos una empresa que aporta mucho conocimiento en agilidad y además somos partners platinum de Atlassian. Nuestros servicios principales giran en torno a tres ejes. Respecto a cultura ágil, ofrecemos servicios de formación, certificaciones y coaching, para la comprensión e interiorización de los valores y principios ágiles, que posteriormente se aplican a los flujos de delivery y, en general, a los procesos de la cadena de valor en su conjunto. En el delivery implantamos modelos de trabajo ágiles, formando y acompañando durante todo el proceso. Hablamos de frameworks como Scrum, Kanban, modelos de escalado como Safe, etc. También proporcionamos equipos ágiles para el desarrollo de productos. A nivel de procesos, nos apoyamos en otros centros expertos para el análisis y optimización de la cadena de valor en el desarrollo de productos software, cubriendo desde el Discovery, con nuestro método propio llamado Lean Discovery, hasta la entrega continua, con apoyo de nuestros expertos técnicos. También implantamos oficinas de transformación Agile. En todas las etapas, proporcionamos acompañamiento y gestión del cambio especializado. Si estás interesado en cualquiera de nuestros servicios, contacta con nosotros sin ningún compromiso. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!